Afianzar la cooperación transfronteriza y demandar a los respectivos gobiernos nacionales y a la Unión Europea políticas y medidas destinadas a atajar la despoblación y solucionar los retos demográficos son los objetivos que buscan conseguir la Junta de Castilla y León y la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal. Ambos vicepresidentes se han reunido en la localidad portuguesa de Miranda do Douro en un primer encuentro que ha servido para acordar la elaboración de un documento estratégico conjunto. Que nos permita analizar cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas en nuestra relación y qué esperamos del futuro ambas comunidades, en qué podemos colaborar, en qué podemos colaborar desde el punto de vista económico, de servicios sociales, de comunicación, de logística. La despoblación es el grave problema que afecta a ambas comunidades y con esta colaboración buscan aunar esfuerzos para que la Unión Europea tenga en cuenta estos territorios en el reparto de fondos y así poder conseguir un progreso económico y social.